No tienes seguro Carolina, tú todavía es con el uniforme Vamos, vamos, llévame el uniforme, que necesito lavar la ropa Yo te la llevo un rato, es que estaba un poco distraída ¿Distraída con qué? ¿Qué preocupaciones tú tienes? Las clases, se acerca a los exámenes finales y ya sabes Bueno Yo te la llevo un rato Está bien, pero tú no tienes nada más porque te noto muy nerviosa No, 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 estoy bien ¿Seguro? Sí Bueno, pues date prisa, ¿eh? Ok Carolina, ¿pero qué? ¿Tú no estabas haciendo nada de qué? Papá, ¿pero por qué entras así a mi cuarto? Jovencita, no me hable de esa manera Papá, es una falta de respeto No es falta de respeto, usted es una niña y está bajo mi responsabilidad Pero es mi privacidad, papá Pero usted es una niña ¿Pero qué quieres? ¿Qué más quieres? Te noto nerviosa Te lo llevo un rato, papá ¿Pero por qué no me lo puedes llevar ahora? Es que estoy haciendo un trabajo ¿Cómo trabajo? Del colegio Sí, te lo voy a llevar un rato No te creo nada, pero está bien Ok, chicos Tengo rato tratando de hacer este video Pero mi papá siempre me interrumpe Yo sé que ustedes quieren ver algo más No, no, espera, ya va Déjame ver si no hay muros en la costa Ok, chicos No hay nadie ya Ustedes se preguntarán por qué mi papá no sabe nada de lo que yo hago Pero tranquilos Yo no tengo bloqueado a él y a toda mi familia Todavía cree que soy su princesa, una santa Pero ustedes saben que no Así que vamos ¿Quieren ver más? Sí Le voy a enseñar mucho más Carolina, ¿pero qué es lo que haces? Papá, ¿pero qué haces en mi cuarto? Pero con razón me tenías bloqueado de todas tus redes sociales Pero si tienes seguro en la puerta ¿Se te olvidó que tengo llave? Papá, ¿qué haces aquí? Yo no puedo creer Carolina, ¿pero por qué haces eso? ¿Hacer qué, papá? ¿Por qué te pones a hacer esos videos que están en las redes sociales? Papá, ¿qué viste? Te vi, Carolina, en una página ¿Cómo lo sabes? Tu prima me lo enseñó Carolina, eso no es la educación que yo te he dado, Carolina Mira que yo soy un padre soltero y hago muchos sacrificios para poderte criar Papá, tengo mucha pena con usted No quería que lo viera, de verdad Tú sabes que de aquel lado de la pantalla hay muchas personas malas Yo solamente quiero cuidarte No quiero que nada malo te pase Lamento mucho lo que hice, papá Está bien, hija Pero voy a confiar en ti Está bien Me voy Te dejo sola Piénsalo Mi papá tiene razón Los padres deberían de estar más pendientes de sus hijos Pero también nosotros debemos reconocer nuestro valor Y no permitir que cualquiera entre en nuestra intimidad Me voy a confiar en ti ¡Gracias! 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 Gracias.